En One Piece hemos visto momentos felices, momentos divertidos, donde la dirección de la sonrisa no variaba, pero en esta obra no todo son risas. También hemos apreciado como la oscuridad invadía los corazones, como la tensión era la reina del momento y como nuestros mugiwaras tenían que afrontar situaciones terriblemente perturbadoras. Hoy estamos aquí para escuchar las 7 crisis más duras que los mugiwaras han tenido que afrontar. En serio, o sea, llega alguien nuevo que no me conoce a mi canal por este vídeo y qué piensa de mí al principio, o sea, de verdad, no penséis mal, estoy más loco aún. Antes de entrar en este top, comentaros un poquito que no lo he decidido poner a modo de top de que la primera de todas me va a parecer la más fuerte de todas ni nada por el estilo. Pero lo he colocado básicamente en orden cronológico para que sea algo objetivo y no haya discusiones de por medio. Vosotros en los comentarios, Nakamas, si creéis que no he mencionado alguna situación o cuál creéis que es la más fuerte de todas, no dudéis en comentarlo ahí abajo en los comentarios. También comentaros que si sois nuevos en el canal, pues ahí tenéis un botón de suscribiros precioso y que me gustaría mucho que os suscribierais para que vayamos más y más y más arriba, como en Dragon Ball, siempre arriba. Y ahora, Nakamas, no me enrollo más que tenemos para ratito aquí con los siete momentos más críticos que los Muigwaras han vivido, a mi parecer. Y el primero de todos es el siguiente. La enfermedad que contrajo Nami a puertas de llegar a la basta, es decir, antes que en Little Garden fue picada por un bichito, pues un bichito que bichito, bichito, pero muy hijo de puto al cabrón, porque hizo que Nami tuviera, pues probablemente, la mayor enfermedad que hemos visto hasta ese momento en la serie, estando, vamos, al borde ya de irse a tomar por culo. Dentro de las que voy a comentar, esta me parece la más like de todas realmente, pero no por ello quita que los Muigwaras y en especial Luffy lo pasaran bastante mal en su momento, viendo cómo Nami, pues estaba fatal y yéndose prácticamente al otro barrio. Los Muigwaras junto a Bibi iban dirección a la basta para ayudar precisamente a ella, a Bibi, la princesa de este reino, al librarse de las manos del tirano crocodile que estaba en ese momento asomando por la basta. Pero por el camino, como he mencionado, un mosquito en Little Garden o un insecto picó a Nami dándole una gran enfermedad por la que tuvieron que desviar el rumbo y tirar hacia la isla de Drum, donde encontraríamos a Chopper y donde teóricamente hay médicos muy buenos que podrían ayudar a curar la enfermedad de Nami. Muchos daban por perdida a Nami en este arco, pero Luffy no era uno de ellos. A pesar de la grave situación en la que se encontraba en ese momento los Muigwaras, a Luffy le dio totalmente igual intentar dejarse en el camino los brazos o incluso la propia vida, como vimos que estaba dispuesto a hacer enfrentándose a lo que le tocase, escalando la montaña más empinada y nevada de todo el reino de Drum, le daba igual todo por salvar a lo más valioso para él, un Nakama. Finalmente, gracias a la doctora Cureja en especial y también a Chopper, quien en un futuro se acabaría volviendo Mugiwara, Nami salió de esta bastante bien y todo se quedó en un susto. En un susto de cojones. Para la siguiente situación tenemos que dar un salto bastante grande, pasar todo a la basta, todo skypea y encontrarnos en Water 7, donde se dieron bastantes de las situaciones más críticas. La primera de todas, Nico Robin, que desapareció, no sabíamos qué era de ella y resulta que se marchó con el CP9, los enemigos de este arco y del siguiente en Nieslo. Una situación bastante angustiosa para los Mugiwaras porque sabían que algo estaba mal, pero no entendían el qué, no sabían el origen de que todo estuviera así de mal, de que Robin se fuera con los enemigos. Entonces, claro, vivir en la ignorancia, pero saber que está algo mal es de lo peor que puede pasar y a los Mugiwaras les sucedió. Luffy lo sabía, estaba convencido de que alguna razón oculta tenía que haber para que hiciera eso, pero eso no quitaba que los Mugiwaras poco a poco empezasen a ver a Robin más fuera que dentro de la tripulación. Incluso nosotros tal vez podíamos llegar a esa situación de creerlo. Un momento muy duro y prolongado donde se veía que la Mugiwara Robin se iba alejando para no volver. Finalmente, tras decenas de capítulos de misterios, de tensión y de luchas donde los Mugiwaras, en especial Luffy, tenían que romper sus límites, nuestro capitán consiguió sacar unas palabras de Nico Robin que hicieron que dijese lo que nunca esta misma pensaría que soltaría. Dijo las palabras que desencadenaron todo lo demás. Dijo, quiero vivir. A causa de estas palabras, los Mugiwaras se pusieron manos a la obra en uno de los que yo considero de los mejores arcos de todo One Piece, en Nies Lobby, y lograron que la tripulación se reuniera, todo volviese a la normalidad, eso sí, más unidos que nunca. La siguiente también se trata de una situación muy crítica dentro de este mismo arco, The Water 7, que ya Robin ya estaba desaparecida, pero todavía no habían viajado a Nies Lobby. Y se trata de Usopp, de cuando dejó la tripulación. El Goy Merri, tras la caída desde Skypiea, está destrozado. Se ha partido lo que vendría a ser la columna vertebral del barco. Todos los Mugiwara entienden la situación, menos Usopp, que no le entra en la cabeza, no quiere asumir que hay que cambiar de compañero de viajes. Merri ha dado todo lo que tenía de sí y es hora del relevo. Probablemente quien peor lo pasase en esta situación fue el propio Luffy. Sin embargo, quien peor la llevó no fue él, fue Usopp, que no quería asumir ese cambio. Y ante esa negación inevitable, la mayor mentira que Usopp probablemente se haya dicho a sí mismo en toda su historia, la de que el Merri tiene reparación, todo eso fue el desencadenante de la rebelión que Usopp montó contra Luffy. Le retó a un combate. Si Usopp ganaba, se quedaría él con el Merri. Y sin embargo, si Luffy ganaba y Usopp perdía, Usopp abandonaría la tripulación. Como era de esperar, Luffy le ganó a Usopp en uno de los combates más duros y emotivos de toda la serie, donde las lágrimas estuvieron como protagonista principal, y haciendo finalmente lo esperado, que Usopp, uno de nuestros Mugiwaras, abandonase la tripulación. Afortunadamente, tras todos los eventos sucedidos en el Mies Lobby, la situación se arregló, se reconciliaron, Usopp volvió a la tripulación, pero desde luego, hasta ese momento, los malos tragos, la tensión y las comeduras de cabeza por parte de todo el mundo no se los quitaba nadie. Es más, a la larga, Luffy poco a poco se iba ablandando más, y aquí tuvo que salir Zoro a dar la cara diciendo y poniendo los puntos sobre las síes de que Usopp no podía volver tan alegremente a la tripulación, sino, menuda mierda de capitán que sería Luffy. Usopp tenía que pagar las consecuencias. Y la siguiente situación también está, ya la última, dentro de este conjunto de arcos, de Enies Lobby, Water 7 y demás. La última de todas también está en este, y es la muerte de Merry. La muerte de Merry solamente fue el final de una situación que, como ya hemos visto, se fue alargando durante estos dos arcos enteros, y donde daba muchos problemas, muchas divisiones, lloros y dolores de cabeza. Fue, como en segundo plano, digamos, todo el rato un problema constante durante muchos capítulos de dos arcos. Hasta que llegó el momento en el que tomó el protagonismo al final de estos dos, precisamente, y donde ya llegó su final, donde tocaba despedir al alma de Merry, al Going Merry. Tras capítulos de comeduras de cabeza, finalmente decidieron despedirse de él como se merecía, con un funeral que no se nos va a olvidar nunca a los fans de One Piece. Las lágrimas de un Usopp escondidas por su alter ego. Los lamentos de Luffy diciendo lo mal que le trataron. Y sobre todo, las últimas palabras de un Merry diciéndole a su capitán que, a pesar de todo, él fue feliz. Todo esto no solo empequeñeció al corazón de los Mugiwaras, o incluso de Frankie o Kokoro, que estaban también ahí, viviendo ese funeral en el presente, sino que también afectó a través de la pantalla. Nos llegó a nosotros en una de las situaciones más duras que probablemente hayamos vivido en One Piece, junto a muchas situaciones. La siguiente situación tenemos que dar un pequeño saltito al siguiente arco, y es en Thriller Bark. Y respecto a tema de crisis, me imagino que ya podréis enlazar cuál es la situación de Thriller Bark. Efectivamente, cuando apareció Kuma. Cuando el arco aparentemente ya había terminado. Un arco con muchísimos combates contra Oars, contra Gekko Moria, contra Ryumao. Una serie de combates que dejaron a todos los Mugiwaras destrozadísimos, pero aparentemente en paz. Gran error. Llegó la que podía ser de las peores noticias para los Mugiwaras en aquel entonces. Un Shichibukai aterrizó en Thriller Bark. Bartolomiu Kuma tenía las órdenes del gobierno o de la marina a saber de exterminar a Luffy, de acabar con él ahí su carrera como pirata. Un Luffy que estaba destrozado e inconsciente, no se estaba enterando de nada. Kuma iba a por Luffy. Y dos campeones que consiguieron quedar de pie después de toda la situación, como fueron Zoro y Sanji, intentaron plantarle cara. Pero algo que fue imposible. Por mucha hazaña que intentasen hacer ahí, Bartolomiu Kuma era infinitamente mejor que estos dos juntos. Aquí se podría decir que fue la primera vez donde vimos que los Mugiwaras no eran nada para el mundo. Todo parecía terminado hasta que Zoro, después de dejar inconsciente a Sanji, quien estaba dispuesto a dar la vida por su capitán, fue precisamente el propio Zoro quien le ofreció un trato a Kuma. Y es que a pesar de que en su momento todavía su nombre de Zoro, de Roronoa Zoro, no sonaba por el mundo, más adelante lo haría. Y le ofreció, en vez de la vida de Luffy, su propia vida a cambio. Kuma aceptó. Todos sabemos lo que pasó después, Nakamas. Y sinceramente creo que no hace falta mencionarlo, porque todos sabemos que aquí no ha pasado nada. Y tras esto, Nakamas, llegan las dos últimas situaciones que yo considero más críticas de todas. Ahora viene la que creo que es, para mí, la más crítica de todas dentro de todo One Piece, toda la historia que los Mugiwaras han vivido, y es la de la separación en Shabaudi a manos también de Kuma. Aunque más adelante descubriésemos que realmente el Shichibukai nos hizo un favor, porque salvó la vida de absolutamente todos los Mugiwaras, en ese momento vimos otra cosa muy clara. Les costaba horrores derrotar a un mísero pacifista. Y por si era poco, aparece Kuma, aparece Sentomaru, y sobre todo aparece Kizaru, un almirante de la marisa. Todo quedó clarísimo, Nakamas. Los poderes que esperaban en el nuevo mundo a los Mugiwaras iban a matarlos a no ser que hicieran algo. Luffy fue viendo cómo en segundos iban desapareciendo los Mugiwaras que durante años de nuestra vida a Luffy le había costado montar. Se iba Zoro, se iba Nami, se iba Chopper, se fueron todos, yéndose probablemente hasta el propio sueño de Luffy de ser el rey de los piratas. La desesperación era real, y los Mugiwaras se podría decir que habían perdido. A la larga, como ya he mencionado al principio, sabíamos que realmente Kuma lo que hizo fue salvarles, librándoles de una muerte segura con Kizaru, los pacifistas y demás. Pero en ese momento, sin duda, fue la mayor crisis vivida para los Mugiwaras hasta la fecha, indiscutiblemente. O sea, se disolvió toda la tripulación, nadie sabía de nada, y un error, o sea, vamos, un agobio de cojones. Y para encontrarnos con la que yo considero la última gran crisis de los Mugiwaras, tenemos que dar un salto enorme, un salto concretamente de dos años y un poquito más, hasta llegar a Zou, donde nos enteramos de que Sanji tiene que abandonar, por lo menos, presuntamente, momentáneamente, la tripulación, porque tiene cierta boda. Parecía que por fin se iban a reencontrar los Mugiwaras después de un difícil arco de tres rosa, y de repente Luffy se encuentra con que están todos menos Sanji. Los Binesmoke y sobre todo Big Mom le requerían, y a pesar de la promesa que Sanji les hizo de que volvería, el futuro no apuntaba a lo mismo. En un principio parecía que la situación la iban a sobrellevar, ¿no? Parece que se llevaba bastante bien con calma, creando una estrategia, donde unos pocos Mugiwaras se infiltrarían en juego el cake para rescatar a Sanji y de paso robar el Ruth Ponegliff de Big Mom, todo apuntaba genial hasta que pisaron el propio terreno de Totland, donde vieron que no iba a ser tan sencillo. Sanji, tragándose las ganas de que todo esto acabase y de que todo pudiera salir bien, algo que nadie veía posible, se fue dando la espalda a los Mugiwara, con el fin, precisamente, de como hizo Nico Robin en el Mies Lobby, de salvarlos de las garras de alguien muy grande. En su momento del gobierno mundial, y en este caso, de la Yonkou Big Mom. Eso sí, Luffy en ningún momento perdió la confianza y sabía que Sanji volvería, necesitaba de él, porque como le dijo al propio Sanji, sin él no puede convertirse en el rey de los piratas. Para Luffy, un Nakama, solo un Nakama, es más importante que el propio One Piece. Tras días en juego el cake, combates interminables, situaciones terriblemente tensas e incluso emocionantes, después de todo eso, con un par de cojones de Luffy, de los demás Mugiwara, del Germa Double Six, de los Piratas del Sol, y con un poquito de suerte empujada, pues, a saber si por el destino, si por Luffy o por lo que sea, consiguieron salir de Whole Cake, de Totland en general, dando así fin a una de las mayores crisis que los Mugiwaras también han vivido, y de hecho, que ha terminado hace relativamente poco dentro de nuestra historia actual. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría. Estos son los que para mí han sido los 7 mayores momentos de crisis de los Mugiwaras. Si creéis que hay alguno u otro, no dudéis ahí a ponerlo en los comentarios. Y como os he comentado al principio, me gustaría mucho que os suscribierais al canal, que me regalaseis un like si os ha gustado el vídeo, que me sigáis en las redes sociales que tenéis ahí abajo, Instagram, YouTube Morado, también, que estoy muy a tope últimamente, y en Twitter. Y nada más, Nakamas, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.